hola no peines bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de youtube hoy tenemos review final del garmin mark captain en su entorno natural aquí en el agua pues si no peines ya veis hoy vamos a hacer una review a dúo efectivamente de 2 a 2 estamos aquí a sier y yo para darnos nuestra opinión final de este garmin mark captain que hemos estado probando durante unas pocas semanas que nos habría gustado probarlo un poco más a fondo porque primero tuve yo luego lo ha tenido a sier y lo hemos puesto hemos puesto en nuestras opiniones en común y ahora pues es lo que os vamos a trasladar pero por ejemplo con esto de que venimos del confinamiento pues no hemos podido probarlo en piscina que está que están cerradas igual nos tiramos ahora para probarlo estaría bien encima ahora no hay nadie aquí bueno los patos bueno no peines ya sabéis que siempre hacemos antes de publicar este vídeo de review final hacemos hemos publicado antes las pruebas que hemos hecho no sé con el viento si se estará yendo algo seguro que sí entonces los dejamos abajo en la caja de descripción los vídeos de las diferentes pruebas que hemos hecho ya decimos pero sí que lo hemos podido probar entrar running en running y en ciclismo así que nada vamos a hablar principalmente hoy vamos a hablar de autonomía de batería del precio y de la conclusión final hablando de lo que más nos ha gustado y de lo que menos nos ha gustado así que vamos allá bueno pues como decimos vamos vamos a hablar lo primero de la autonomía de la batería cuánto nos ha durado la batería en las pruebas que hemos hecho bueno yo hice dos cargas antes de pasárselo así es una que fue mal no sé qué pasó que no llegó bueno se se me apagó pero en la que me fue bien lo utilicé durante 10 horas y quedó un 40 por ciento de autonomía de batería y luego así era ahora me lo cediste es a mí hicimos un trail largo que más o menos nos supuso tres horas 40 minutos y cuando terminamos teníamos más o menos el 30 por ciento de la batería entonces con esa estimación que hacemos pues entraría no dentro de esa horquilla de probablemente esas 23 24 horas de eso es de autonomía que es la que traslada garmin garmin habla de 20 de hasta 28 horas en el mejor de los escenarios nosotros tenemos que decir que lo hemos llevado con todo activado el sensor óptico en funcionamiento gps con galileo toda la paracena con lo cual bueno la autonomía de batería la verdad es que muy bien para pruebas de ultradistancia y demás muy bien tienes esto casi la garantía total de que no no te va a petar así que batería le damos una prueba vamos a probar bueno pues otro de los aspectos que vamos a analizar hoy es el precio precio que si recordáis en el vídeo que publicamos del unboxing ya hablamos de él y decíamos cuál era el pvp siempre decimos cuál es el pvp de la marca en este caso de garmin y cuál es el pvp en la tienda en la que nosotros pues bueno os recomendamos comprar porque bueno pues oye si compráis ahí pues nos ayudáis a nosotros para seguir haciendo vídeos como este que nosotros también tenemos que comer verdad entonces bueno comparamos precio de garmin y el amazon precio garmin en la propia página web entrando hay marca pvp 1850 euros y en amazon ya os decía en la en el vídeo de unboxing que estaba en casi 1800 euros pero con los gastos de envío el ahorro iba a ser nada muy poco con lo cual oye pues comprando donde más barato resulte que bueno que todo siempre que sea bueno también te digo que se vaya a comprar este reloj yo creo que el dinero mucho no le importa es un producto lo que tal y como vamos a valorar yo creo decimos que es de alta gama tiene estilo y bueno pues no está al alcance de todos los bolsillos entonces por lo que dice raúl si al final te puedes ahorrar un dinero bienvenido sea pero probablemente el usuario el cliente que esté buscando este producto pues igual no tenga esa necesidad no de ahorrarse esos pequeños euros así que oye aunque aunque no tenga la necesidad que se ahorre lo cumplen amazon en nuestro enlace y así nos ayuda que nos ayuden un poquito bueno pues una vez que hemos hablado de la autonomía de batería y hemos hablado del precio ahora vamos a hablar de la conclusión final lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado que lo que más nos ha gustado pues en mi caso si me deja raúl la verdad es que la prueba hicimos una prueba fuerte de la semana pasada en un tren largo combinando combinando este garmin que estamos presentando hoy con el fénix 5s plus que es el que normalmente suelo utilizar yo y la verdad es que de primeras no parece un reloj tosco tocho viene con dos correas tal y como ya os trasladamos pero poniendo la correa deportiva la verdad es que es cómodo ligero no deja marca no deja huella en la prueba de trail que hicimos en este caso fui con con bastones lleva a las dragoneras nada nada incómodo ninguna marca hicimos unos 30 kilómetros de trail o sea que y duro realmente es un es un reloj para mí lo positivo es que de primeras te impacta visualmente porque piensas puedes pensar que es muy es muy tocho pero que va es muy cómodo muy ligero y pesa menos que ahora mismo que tengo la mano que el fénix 5s plus claro eso es precisamente eso se lo debemos a la calidad de los materiales hablamos de una caja de titanio eso hace que sea muy ligera estábamos antes comparando antes fuera de cámaras comparando aquí tenemos casi un escaparate eso tenemos el mark captain que estamos analizando el 555 es el club ese plus de asia y mi fénix 6 pro y digamos que el más ligero el mark captain luego iría este el fénix 6 pro y el 5s plus nos queda en este caso como el que más pesa eso es entonces comodidad un aspecto destacable también los bueno ya hemos mencionado la calidad de los de los materiales luego ya el diseño pues ahí también para gustos no azul hombre bueno con la correa azul la verdad que va muy bien para aquellos que practican deportes de mar pues obviamente el color que por cierto hablando de los deportes de más nosotros no vamos a valorar todas las métricas que tiene de no sé qué tiene de amplio es nuestro medio tenemos ni puta idea tiene que si para poner el angla no que si mareas que si no sé qué bueno ahora estaréis viendo unas imágenes de qué aspectos tiene o qué parámetros tiene si practicáis algún deporte estos acuáticos o náuticos nosotros como no es nuestro ámbito y tampoco el el nuestro público suele demandarnos este tipo de contenidos pero yo si sois aficionados a la navegación y además también corréis y hacéis triatlón ciclismo lo que fuera pues bueno pues ahí tenéis este este sería este sería vuestro todo totalmente tenéis un reloj para todas las aficiones todos los deportes que a uso diario de currelo muy con mucha presencia para la práctica de tri para correr bici para nadar y si encima eres un aficionado a la vela las embarcaciones pues ya rematas un tres en uno en este caso bueno otro aspecto positivo acabamos de mencionar la autonomía de la batería la verdad es que si hacemos deportes de poca duración nos va bien si hacemos deportes maratones o incluso airman incluso ultra maratones de montaña vamos a tener un reloj que la autonomía de la batería va a ser uno que además podemos alargarlo porque cambiamos la configuración del gps es cierto que los datos que va a registrar pues van a ser menos fiables en cuanto a distancia y tal pero vamos a conseguir que prolongar la autonomía de la batería con lo cual la autonomía de batería también muy bien y como siempre solemos decir el tema de lo bueno que tiene garmin que no es específico de este reloj es la que todo lo puedes mover desde desde aquí y además que los gaches o los botones al final quien tiene un garmin puede utilizar otro garmin o sea esa es la parte buena también no hay que volver a leerse un manual a hacer un estudio superior como suele decir yo a veces para aprender cómo se utiliza no la verdad es que es una comodidad muy sencillo y de versión a versión se siguen manteniendo las mismas pantallas que luego ya sabemos que las podemos hacer nuestras pero que los botones te llevan más o menos a los mismos sitios y eso de que no tengas que depender de la aplicación para estar no sé dónde joder voy a cambiar no sé qué campo tal joder que no tengo aquí ordenador no tengo conexión a internet nada lo cambias desde el reloj y pistas se recorda una de las ventajas para los aficionados del trail en wiki log puedes tener una ruta y automáticamente sin tener que pasar por un por un ordenador puedes lanzar y pasarte el track directamente a tu a tu a tu periférico no en este caso a tu garmin eso es y bueno como ya hemos probado otros relojes de la serie mark el adventurer y el athlete pues bueno tampoco vamos a extendernos mucho más en cuestiones que si tiene pulso oxímetro que si no sé qué porque es algo que ya hemos comentado de todas formas os dejamos abajo en la descripción la review final que hicimos de estos dos relojes de la serie mark y ahí podéis ver pues otros aspectos que ya destacamos como positivos aquí en este vídeo los que hemos comentado son los que digamos más nos han llamado la atención específicos de este de este mark captain así que vamos a lo que menos nos ha gustado bueno y qué es lo que menos nos ha gustado pues la verdad es que es complicado sacarles pero a mí me ha gustado me ha gustado mucho es un reloj de gama alta pero ya es un pero no genérico no además es una crítica constructiva para eso es de la misma manera que decíamos antes que una de las ventajas es que enredas con cuatro botones y quien tiene un garmin de una gama más baja producción una manera otra versión pues sabe utilizar otro garmin una crítica constructiva es los cables de conexión que nos pasa pues por ejemplo con el garmin fenix 5s plus incluso con este el 6 y el 6 la última familia que ha sacado más carmina al mercado la familia del fénix 6 pues también él tiene el mismo sistema de carga que tu 5s plus pero no es el mismo que el mark captain no entonces es por sacar un pero no porque al final estamos pensando que la gente nos pues no somos inquietos en algún momento quieres cambiar de reloj buscas una alternativa superior y querrías aprovechar el resto de material que tienes hoy el cable pues ya todos sabemos no de repente se nos va fastidiando se nos va picando pues que menos que poder reutilizarlo no en el robo de los relojes en este caso no sería posible y encima si mostramos los pines de carga es que son muy casi que al calcados pero ya tienes una diferencia ahí que hace que no te sirva el cargador ni de nivel 6 pro ni del 5s plus no te sirve para este dice joder si doy el salto de este a cualquiera de la gama mark no te sirve el cargador no tiene no tiene sentido efectivamente no tiene sentido como decíamos una crítica constructiva nosotros siempre decimos tenemos que ser honestos con lo que pensamos y aquello que sirva para mejorar tanto para daros a vosotros información sobre los relojes que probamos como para las marcas si les puede servir para mejorar un producto y eso es todo dicho desde el respeto pues yo creo que es bienvenido no qué más tenemos que decir que algo que no nos haya gustado pero pues igual la fiabilidad el sensor de frecuencia cardíaca pero bueno que como siempre decimos no es algo que sea específico de este de este modelo los relojes que son de grandes dimensiones por así decirlo pues pues fallan más que por ejemplo relojes por hablar de la misma marca de garmin como 945 que al ser más ligero parece que como que vibra menos y ofrece una mayor fiabilidad siempre teniendo en cuenta la comparativa que hacemos con la banda de frecuencia cardíaca que es lo más que es lo más fiable pero vamos por lo demás es que quitando lo que acabamos de comentar del cable de carga y la el tema de del sensor del sensor de frecuencia cardíaca tampoco le veo muchos más pero yo no yo tampoco la verdad como decíamos antes un reloj de gama alta un señor reloj un tres en uno como citábamos antes que tiene todo es un señor es un señor reloj eso es y hemos dejado para el final algo que no podemos meter ni como aspecto positivo ni como negativo vamos a dejar que hay cada uno interprete es que es el precio en este en este caso ya trasladamos antes precio pvp en la web de garmin de 1850 euros pues es que es un reloj de gama alta es un material muy muy ligero entendemos que el que va buscando este este tipo de reloj no que es ya un completo no pues pues igual no mira otra serie de factores y realmente el que quiera comprar que sea aficionado a lo que decíamos antes a la náutica también al deporte y encima pues laboralmente o profesionalmente que era un un reloj no que de que de empaque pues este es este es un acierto no entonces bueno es claro es barato esto siempre es muy relativo un mercedes es caro es barato bueno pues si te puedes pagar tiene tiene muchas unas prestaciones muy buenas este reloj tiene unas prestaciones muy buenas pero es cierto que hablábamos fuera de cámara de decir claro realmente para los que practicamos trail running trail on no nos va a ofrecer nada diferente por ejemplo al fenix 6 pro o al 5x plus o sea el 5 también no nos va a ofrecer nada que nos haga decir joe merece la pena la diferencia de dinero como para comprarme un reloj de como el marc captain si tengo a un precio mucho más accesible los topes de gama de la familia de garmin 6 hombre pues pues no pero bueno ya aquí me mojo y realmente como dice raúl personalmente todas esas funciones extras que tiene que son de navegación de marítimo no sé cómo llamarlo o cómo denominarlo pues yo no soy un aficionado no a la mar entonces en este sentido pues generalmente yo no me lo compraría no si me lo quieren regalar encantado encantado pero pero no es algo por lo que cuando nos toque la lotería y nos compremos un barco entonces nos compramos mal plan y lo traemos aquí aquí de momento igual tenemos una lancha de esta derecha y a ver cómo vive esto bueno pues eso que bromas aparte eso pues precio relativo para gustos y salvo que si sois aficionados a la navegación y alguno de los deportes que tratamos aquí en el canal pues es una buena opción para tener todo en uno que os ha parecido no peines estáis de acuerdo no estáis de acuerdo ya sabes como siempre decimos dejar en comentarios vuestra opinión abajo 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 ahí si no se han suscrito suscribirse es que no sé qué estás haciendo y no te suscribes venga dale dale venga es un botoncito así ti 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 venga y encima que no no cuesta nada cuesta nada pues gratuito os ha gustado pues darle al like darle a la campanita también para estar informados cada vez que subimos un vídeo y que vamos a seguir probando cosas por supuesto atentos al canal nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego no peines